Hola, bienvenidos a Amanece Libertario. El tema que nos va a tocar hablar el día de hoy es sobre la ministra de Economía y también el presidente Martín Vizcarra. ¿La ministra de Economía por qué? Pues porque ya salió que no va a haber una censura contra ella. ¿Qué significa esto? Pues que ella va a continuar en su cargo realizando las políticas económicas que viene realizando. Esto es bueno, pues digamos que bueno ni malo, la verdad, porque por estabilidad quizás sí, pero su manejo durante toda la pandemia ha sido bastante malo porque no ha tenido la fuerza de decirle a los demás ministros. También hay que entender que está rodeada de orcos, está rodeada de zurdos que no quieren liberalizar la economía y ella como tampoco es de mucho de liberalizar, pues ya entendemos por qué cada vez tenemos más Estado, más gasto público que lo vas a pagar tú con tus impuestos y por qué las cosas no mejoran. ¿Y de Vizcarra por qué? Pues hoy día da unas declaraciones, ha quitado algunas restricciones y vamos a ver si esto es positivo. Ya diría que ya es positivo, pero hay algunas cosas que no me caben del todo. Lo vamos a ver en este video. Y antes de empezar quiero hacerte recordar que vas a tener un link a mi Patreon en un comentario fijado en la caja de comentarios para que si tú me puedas hacer una donación de manera voluntaria y que yo pueda seguir mejorando este canal. También me han habilitado la comunidad de YouTube que la vas a tener abajo al costado del botón suscribirse para que así también te puedas unir y podamos seguir todos creciendo. Y ahora sí, vamos a hablar de todo lo que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque todas estas noticias que tenemos acá me parece que son bastante interesantes el día de hoy. Así que vamos a ver, vamos a hablar de economía y política. Vamos con la primera noticia. Congreso rechaza moción de censura contra la ministra de Economía María Antonieta Alba. El pleno del legislativo votó por mayoría en contra de censurar a la ministra de Economía María Antonieta Alba. El debate duró cinco horas aproximadamente. Como ustedes lo leen, el Congreso finalmente no consiguió el apoyo mediante votos y demás y otro tipo de temas para censurar a la ministra. Esto significa que ella va a continuar en el cargo, poniendo sus políticas económicas, todo lo que viene haciendo. ¿Lo viene haciendo bien? No, no lo viene haciendo bien. ¿Por qué? Porque el Perú está con déficit fiscal enorme. El Perú está sin respeto a la propiedad privada. Cada vez hay más Estado, cada vez tenemos menos libertad económica y todo eso recae en ella. Ya sabemos que el presidente no es liberal, el gabinete no es liberal, Walter Martos no es liberal y casi no hay ninguna persona medianamente liberal. Libertario ya ni te cuento, pero no hay nadie que tenga algunas tendencias liberales, ni siquiera ella. Ella creo que es más pragmática. Dice, sí, la economía se arregla gastando. Nosotros debemos mantener el gasto público porque ese es el motor del crecimiento. No, 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 no. El gasto público no es el motor del crecimiento. El motor del crecimiento es la inversión privada, son las empresas privadas, somos nosotros, las personas de a pie. Nosotros somos la, somos el motor que impulsa la economía. Y para que nosotros podamos rendir, necesitamos cada vez un Estado que deje de gastar por nosotros y nos envíe la cuenta. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un déficit fiscal enorme. Y adivinen quién va a pagar ese déficit. Exacto, lo vamos a pagar todos nosotros. Así que mientras más gastan nuestros queridos políticos, todo eso lo vamos a pagar a futuro con el próximo gobierno. Probablemente en forma de subida de impuestos. Recordemos que ya el gobierno este año, a principios de este año, subió los impuestos al alcohol, al cigarrillo. Diciendo que bueno, los subimos para que la gente deje de consumir si son artículos de lujo. Bueno, ya ustedes saben qué opino y qué tan enemigo yo soy de los impuestos, del gasto público y que el Estado siga gastando o que hayan más políticos o demás. Vamos a leer acá. Si uno lee, lamentablemente la moción no se está explicando mucho. Es más, los argumentos políticos que se han dado el día viernes difieren de lo que se está pidiendo hoy día. Y me resisto a creer que hoy lo que se quisiera es no pensar en el bienestar del país, sino hoy lo que se quisiera es la cabeza de la ministra de Economía como un premio consuelo. Sostuvo a su turno el portavoz de Podemos Perú, Daniel Urresti, que tal personaje, precisó que se quede o no la titular de Economía es un tema secundario, ya que quien dirige la política económica del país es el presidente Martín Vizcarra. Y tiene algo de razón. La ministra es la que toma las decisiones finales, pero la influencia del presidente es innegable. Y tenemos un presidente de izquierda. Ya hemos vivido dos años más con un presidente de izquierda y hemos visto absolutamente de todo. Todos los ataques al libre mercado han sido por parte del presidente Martín Vizcarra. La ley más grave que creo que se ha aprobado, pues es la ley de obligar a las farmacias a vender productos que de repente la demanda no está pidiendo. O sea, porque si una empresa, una tienda tiene productos, es porque hay una demanda. O sea, tú no puedes a dedo decir que las boticas deban tener medicamentos genéricos porque de repente no son tan pedidos. O sea, eso lo deciden las personas, lo deciden el mercado. Las empresas están en servicio de la gente. Seguro va a venir gente diciendo no, pero los monopolios no, 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 no. Debemos entender que hay muchísimas farmacias locales, pymes, que no pertenecen a los grandes, no sé, oligopolios de lo que son las farmacias. Pero esa ley afecta a todos por igual. Así que esos son ataques al libre mercado. Y como nosotros debemos entender lo siguiente. Vizcarra, por todo esto, una de las razones que a mí me llevan a que no lo van a bajar es por su alta popularidad y porque más o menos ya se desveló que el plan sí era Bacarlo. Pero hay algo que debemos entender. Todo esto le va a costar, tiene un costo político en el sentido de que va a perder muchísimo apoyo. Incluso ya hay encuestas que dicen que ya su nivel de impopularidad está más o menos por el 60%. Eso es bastante. Y acá ha tenido una derrota, una derrota con el TC. Vamos a leer la noticia. El TC no votó a favor de Vizcarra. Mariana Nela Ledesma será ponente de la demanda competencial y la cautelar que buscan paralizar la vacancia presidencial. Pero el mandatario tendrá que defenderse en el Congreso. ¿Qué pasó aquí? Pues que cuando el Ejecutivo presentó la moción cautelar para impedir la vacancia, el TC no se puso en máxima alerta, podríamos decirlo. No se puso en sesión permanente. Si ellos se hubieran puesto en sesión permanente, hubieran tenido tiempo para sacar una resolución para impedir que el presidente vaya el viernes al Congreso con su abogado. ¿Esto fue así? No, no se pusieron en sesión permanente. Esto quiere decir que sí o sí el viernes el presidente se va a presentar. Independientemente de que sea vacado o no, esto es una derrota política. Por más que los medios no te lo quieran vender, medios como Expreso sí lo han vendido como lo que yo estaba analizando. Si ellos se hubieran tomado como una sesión permanente, el presidente no hubiera ido el viernes al Congreso y no hubiéramos tenido la novela que vamos a tener. El Tribunal Constitucional ha decidido no declararse en sesión permanente para resolver con carácter de urgencia la demanda competencial y la solicitud de medida cautelar correspondiente interpuestas por el Poder Ejecutivo contra el Congreso de la República para evitar cualquier vacancia presidencial en aplicación de la figura jurídica de la incapacidad moral permanente. Tal acuerdo del supremo intérprete de la Constitución significa que la resolución de este proceso competencial seguirá los trámites regulares como otros expedientes. Esta es una derrota política que lo debemos entender así. Así que probablemente el presidente vaya el viernes, pero lamentablemente para muchos de ustedes, que estoy seguro que ustedes apoyan la vacancia contra el presidente, no va a ser vacado, creo, porque no van a conseguir los votos suficientes. Creo por eso. Las ganas de que se vaya hay muchísimas. Yo también tengo bastantes ganas de que se vaya. De repente no por esta forma, pero tengo ganas de que salga el país, salga como presidente, mejor dicho. Pero creo que no van a conseguir los votos. Puede ser que me equivoque, pero no lo creo. Como digo, Ledesma va a ser la nueva jefe del presidente, del Tribunal Constitucional, perdón, ante la demanda competencial contra la vacancia de Vizcarra. Van a tener la nota abajo para que ustedes la puedan leer a profundidad. Y aquí viene otro tema económico que también tiene que ver con la ministra de Economía, pero el presidente ha tomado la batuta y para mí es el que está llevando las riendas económicas. Eso también explicaría por qué nos está yendo tan mal, porque alguien de izquierda está al mando y eso significa bueno para la economía. No, no significa nada bueno para la economía. Vamos a leer. Segunda entrega de bono de 760 soles se realizará a partir de octubre. Hoy el presidente de Martín Vizcarra anunció la nueva fecha para la entrega del subsidio que beneficiará a 8.400.000 hogares. Sí, como ustedes lo están leyendo. A pesar de que tenemos un déficit bastante enorme en las cuentas públicas, se sigue gastando nuestro dinero. Y es algo lamentable. Más o menos a cuánto asciende el déficit, yo lo dije. Recuerden ustedes, yo lo dije. Se está gastando demasiado. Vamos a tener déficit. Y aquí está el déficit. Se estima que el déficit fiscal sea de 10,7% este año y recién converja al 1% en 2026. O sea, vamos a tener un déficit fiscal todos estos años, por lo menos hasta la próxima elección presidencial. O sea, es que estamos todos locos. O si se sigue gastando a manos llenas nuestro dinero. Y el presidente, sí, nosotros estamos haciendo el esfuerzo. Él dice, estamos haciendo el esfuerzo nosotros. No, señor presidente, usted no está haciendo el esfuerzo. Lo que hacemos el esfuerzo somos nosotros que trabajamos. Y estamos en el sector privado para que tú agarres y gastes nuestro dinero. O sea, todo esto nos lleva a entender que los políticos, siempre lo digo, no son la solución, son el problema. La política es un medio podrido. Ellos no son la solución. La solución son los individuos. Por eso la libertad es lo único que debe preponderar para sacarnos de la crisis. En vez de hacer una política económica expansiva, dándole al gasto público para estimular la demanda agregada. Y así la creencia de los queñesianos es que nosotros dándole a la demanda agregada a través de gasto público le ponemos plata en el bolsillo a la gente. Con este gasto público las empresas empiezan a gastar más, empiezan a contratar más. Y todo esto hace que suba la actividad económica para que el Estado recaude todavía más dinero. Y esto hace un círculo virtuoso. No, eso no funciona así. Eso nunca ha funcionado. La economía no funciona así. Ya que hay una frase del grandioso, el dios Murray Newton Rothbard. Yo creo que esta frase es como si se lo hubiera dicho a Vizcarra. Es fácil ser notablemente compasivo cuando otros son obligados a pagar los costos de la compasión. No, Vizcarra, otro bono no quieres dar. No quieres dar otro bono de 3.000 soles, por ejemplo. Si todo se puede dar. Esto es cuestión de caridad. Si quieres, acá tenemos una frase más académica o podemos usar al gran Javier Milley con una frase un poco menos políticamente correcta. No hagan caridad con mi bolsillo. Si es muy fácil, ya ustedes están leyendo. Y como digo, la política económica debe ir enfocada. No, no debe ir enfocada a agrandar el Estado y seguir dándole el gasto público. Debe ir enfocada a liberalizar la economía. Por ejemplo, en el índice de libertad económica, el Perú está en el puesto 51 y bajando, yendo al subsuelo. Hay países ricos, como Francia, que están en el puesto 64, pero es que ellos se hicieron ricos siendo liberales y ya después se pasaron a la socialdemocracia. Y nosotros estamos en amarillo, en socialdemocracia, sin ser un país rico. O sea, la socialdemocracia dice que debe haber un Estado más intervenzor para redistribuir los recursos. ¿Qué riqueza vas a distribuir en el Perú si no hay riqueza? La riqueza no se está generando porque hay un Estado que tiene casi un régimen laboral apoyado por el Estado, con derechos laborales, que lo único que hacen es condenar al 70% de la gente a la informalidad, que tiene, como digo, tiene a la gente empobrecida. Y esto no va a cambiar a menos que nosotros cambiemos la mentalidad. Dejemos decir que debe haber un Estado, que sin el Estado todos vamos a ganar 100 soles y vamos a ser muy pobres. No, señores, así no funciona la economía. Así no funciona la economía. Sin el Estado estamos mejor. Eso es económicamente cierto y la evidencia empírica lo avala. Vamos a leer las medidas que ha dado hoy Vizcarra. Gobierno levanta cuarentena los domingos y retrasa ahora de inicio el toque queda a las 11 pm. Vizcarra, como tan ser tan iluminado y gran presidente que es, nos ha decidido dar una hora más de recreo. Ya no vamos a irnos a acostar a las 10. Ahora nos vamos a acostar todos a las 11 de la noche. Pero en esta medida que parece buena, o sea, es buena que ya no tengamos que no salir los domingos. Pero ¿qué pasa? Está prohibido circular de un distrito a otro con tu auto particular. O sea que si tú quieres ir a ver a algún familiar o vas a hacer alguna actividad en otro distrito, vas a tener ya no que usar tu carro particular. Vas a usar el transporte público, un foco de contagio. O sea, ay Dios mío, Dios mío, Dios mío. O sea, es que estas son cosas, o sea, no hay que ser un experto para darse cuenta que, o sea, ¿cómo vas a...? Ay, es que me da... Lo siento, no puedo con esto. Hemos aprobado un decreto que permite las actividades económicas en las regiones y provincias donde no hayan cuarentena focalizada con una condición que se permite los domingos el uso de unidades, que no se permite el domingo el uso de unidades particulares. O sea, es que no me quedan palabras, o sea, no me salen las palabras para entender este tipo de situaciones. ¿Quién hace estas medidas? ¿Las hace Vizcarra? No creo, ¿verdad? ¿Qué asesores tendrá? Y ya para ir finalizando, tenemos esta noticia de Roberto Viera, que es una excongresista. Se las voy a dejar abajo ya para que ustedes la puedan leer en profundidad. Martín Vizcarra me pidió que vacara a PPK. Bueno, no podemos confiar ni tomar atribuciones de esto. Es su declaración. Si es verdad, pues no me sorprendería, pero yo no puedo asegurarlo ni aseverarlo. Y para ir terminando, tenemos acá, ministro Inchaugesti reveló nombres de quienes lo contactaron para formar supuesto gabinete transitorio. Supuestamente al ministro de Energía y Minas lo contactaron para que él sea parte del próximo gabinete en caso sea vacado o Vizcarra. O sea, Perú es un país de locos, la verdad. Pero, como digo, nunca nos aburrimos con la política peruana. Y para ir terminando, recordarles que Perú está en el puesto 76 y Perú antes en el Doing Business, que este es el Doing Business de respeto a la propiedad privada, estaba en el puesto 66, por ahí 67. Ahora estamos en el puesto 76. En el de 2021, ¿en qué puesto estaremos? O sea, no me lo quiero ni imaginar. Pero, como digo, en Perú no se respeta la propiedad privada. Y mientras no tengamos libertad y no respetemos la propiedad privada, nos vamos a seguir hundiendo. Así que espero que la próxima ministra o el próximo ministro sepa que la libertad es el único camino a la prosperidad. Y ahora sí, muchísimas gracias por haber visto este video. Me encantó comentar todas estas noticias para que si ustedes estén informados de todo lo que pasa en nuestro lindo y hermoso país. Muchas gracias por haber visto este video. Dale like, suscríbete, que subo videos todos los días a las 7. y nos vemos en el próximo video. Un saludo y hasta pronto.